¡Aquí precisamente para decir a la familia que nosotros estamos con ustedes, para ayudar en todo lo que nosotros podamos ayudar, porque creo que esta situación sea la justicia que tiene que hacer la República Dominicana, que es parte del gobierno Dominicano, nosotros que estamos simplemente apoyando en todo lo que tenemos que hacer, apoyar a que el interés de la República Dominicana. Con su rey era que hablaban, y en realidad ya me decían, como pareja me decían, mira me están llamando, digo, dale entrada. Yo quería que ustedes subieran la posición de nosotros, que ustedes, que nosotros, tan pronto para hacer caso, hemos estado tratando de darle y sobre todo la posición de nosotros, parabel. Hablarí de Tiffany y la Nina para entrar alaño. ¡Suscríbete aleducoma! Har expressions, sal y sal y salesman, para la barra de barra.